¿Qué será? Estoy contigo, me siento bien pero me falta algo ¿Qué será? Te vas un rato, ni un segundo y ya te extraño Me metí en un horno, bebí y me caliento, endorfinas al filo, el libido al cero Hiciste todo con ganas de ayudarme del mal carácter, no te dejé A tu extraño, y yo me entiendo Cada vez que llegas a mí no estoy Me pierdo en ti, me encuentro en ti Tengo lo que viste en mí, amor Eres una cosa triste, bebé Me porto mal al rato que estás Y en el fondo muero por ti, my love Baby girl, creo en tu hijo Y me pierdo en ti, me encuentro en ti Brillo por tu amor Eres mi arco iris, baby Por ti siempre estoy Si te vas no me voy, bebé Muero por ti, my love Llamaré al psiquiatra Los síntomas no pasan Le diré que esa es la solución de tu brinco Que siempre he sido el dueño de tu corazón I told you for real and I'm in love with you, baby When we get stuck in your head, don't like to be fool Dime si tú quieres de mí o no ¿Qué pasó? Si te vas me vuelvo loco I told you for real and I'm in love with you, baby When we get stuck in my head, don't like to be fool Que no sea just like to be fool Y que sea just like to be fool Llegas a mí y no estoy Me pierdo en ti, me encuentro en ti Y lo que viste en mi, amor Eres un alcohol iris, baby Me porto mal al rato que estás Y en el fondo muero por ti, my love Baby, yo creo en tu oído Y me pierdo en ti, me encuentro bien Y yo por tu amor Eres mi alcohol iris, baby Por ti siempre estoy Si te vas no me vuelvo a ver Muero por ti, my love Amén